Septiembre sin FAPS acerca, y Xbox lo sabe, así que se encargará de que tengamos las manos ocupadas en otros lados. Así es, otra vez tu maldito Dios colosal, y vengo a ponerte al tanto de los Games with Gold del próximo mes de Septiembre. Así que sin más que decir, ponte bien Agustín que enseguida comenzamos... Siempre he dicho que no hay suficientes juegos de carrera sobre el agua. Del primero al 30 de Septiembre con el precio de $30 tendemos Hydro Thunder Hurricane. Viene acompañado de varios modos de carrera, el clásico, donde tendrás que llegar primero, y el también clásico pasa por los anillos, que sigue siendo bastante divertido. Y el mejor de todos en mi opinión, al estilo Blur, esquiva todos los cientos de barriles explosivos que te caigan encima. En fin, les recomiendo muchísimo esta superficial experiencia que seguramente te divertirá un buen rato, solo o en multiplayer. Los juegos de guerra en lo personal son la esencia de los videojuegos. Así que Xbox nos tiene del 16 de Septiembre con el precio de $20 Battlefield 3. Supongo que no hay mucho que decir, la saga tiene su prestigio. Si eres fan te alegrarás y no tienes esta entrega. Y si no, créeme que no pierdes nada con darle una oportunidad a Battlefield 3. Créeme que no te arrepentirás. Muy buenos juegos nos ofrecen para Xbox 360. Y tranquilos usuarios de Xbox One, con el programa de retrocompatibilidad tendremos estos dos juegos también en nuestra lista. ¡Ja! Bendita retrocompatibilidad. Ahora sí, vamos con Xbox One. Del 1 de Septiembre al 30 del mismo, con el precio de $40 Forza 5. Forza tiene lo suyo, en lo personal soy una mierda conduciendo cualquier cosa y creo que muchos lo saben. Así que creo que es una buena ocasión para darme la oportunidad de mejorar mis habilidades de conducción. ¡Ja! Supongo que tengo que hacerlo. Y además, es gratis. Del 16 de Septiembre al 30 del mismo, con el precio de $20, tendremos en nuestras manos a Oxenfree. Queda claro que las aventuras gráficas parecen estar viviendo una nueva época adorada. Un género tan canónico como este lleva años, sepultado bajo la infame losa del olvido. Pero en los últimos años su vuelta a la escena es más que evidente. Y por suerte gozando una buena salud, los responsables de esto tienen su nombre y apellidos. Estudios con motivaciones diferentes, pero con cosas en común. El respeto por los clásicos y el afán de innovar. Estamos bastante cerca de los 20.000 suscriptores. Si eres nuevo, te invito a que te suscribas. Créeme que me ayudarías demasiado. Además, no te voy a defraudar. Cada mes tendremos estos Games With Goal aquí informando, ya lo saben. Y aparte, que en este canal tienes todo, todo lo que necesitas saber de Xbox One, Xbox 360. Todo está aquí. Tu mundo de Xbox. Así que me ayudarías mucho compartiendo. Y sin más que decir, le enviaré unos saludos bastante rápido a algunas personas. Que me lo pidieron en el video anterior. Y bueno, así que vamos a eso. Nos vamos a ir bastante rápido. Un gran saludo para Saúl Dios. ¿Qué onda? ¿Qué onda, amigo? Gracias por el cumplido Oscar Quintero. Un gran saludo, compa. También para GMZ Pro YouTuber. Un gran saludo, men. También para Brian El Papu. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué pecs? También para este Pikachu bastante simpático. Jonathan Delgado. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué pecs? También para Jesus Gasca. Un gran saludo, men. Espero este Shidoris. También para Spartan General. Este men está bastante activo. Un gran saludo. Y este men, no sé qué mierda intentó hacer. Un gran saludo para Charlie Cypress. Dicen que Spector solo saluda cuando hay eclipse. Al parecer, sí. Un gran saludo también para Joan Sebastián Redon Mejía. Un gran saludo, men. Te he visto bastante activo. También para Naled Morrison. Dani Augusto Katari Galarza. Kevin Castillo. Un gran saludo, men. Gracias por estar apoyando. También para The Nubi. The Nubi. No sé cómo se pronuncia. También para Jimmy de Ángel Cabrubayo Chai. ¿Qué onda, qué onda para Dagny Technology? También para Javier Cruz. Para Puto Puto. Para Jesús Alvarado. Un gran saludo, men. También para este men que me ayudó con los de las DNS. Perdona, pero no he podido explicar. Un día lo explico. También para Dic123. Te has ganado un peso en el moññongo. Bueno. ¿Qué onda, qué onda? ¿Qué pecs mejor un like? Un gran saludo para este men. También para Octavio. Octavio, Octavio. También para Dani Santor. Mi compa de toda la vida. También para Jefferson Ramos Cruz. También para Dexers. Para este men. The Crusher 97. También para Kevin Mejía. Y para el primer comentario, Maxi Blanco Migma. Demasiados saludos. Si quieres un saludo en el próximo mandaré menos. Así que nos vemos en un próximo video. ¡Hasta otra!